Hoy vas a dormir super abrigado Muy bien ¿Y esa princesa? Salud Vení Capitán América Ok, vamos a ver Dale, vamos a la foto Dale, la foto Transformer Muchas princesas Capitán América Spider-Man Oh no, este Transformer está enojado Para la foto Guau ¿Qué le llamabas? ¿Qué le llamabas? 1, 2, 3 Son los super power de la familia Sí Está la abuela Pendiente de los nietos Ocho nietos tenía acá Más dos nenas más, ¿no? Colombia y Silvina Están las princesas Guau, ¿cuántas princesas hay? Muchas Cinco princesas ¿Qué es eso? Mi bonita imagen M7 Ya te las mando Ah, sí, después me las mandas Porque el mío sale re feo A ver Están feo Después cambian Otra pose ¿Por qué son tan lindas? Muy bien Hermosas, hermosas Acá están todos los paparazzi ¿Quieren música? Vamos a bailar ¿Qué música quieren? Antonio le va a poner DJ Antonio DJ Tony Guau, esa fronza Esa princesa Con esas vueltas hermosas Vamos a poner música Sí Vamos a poner música Sí, vamos a poner música Sí, bailamos Domingo lluvioso En familia Un día súper bonito Con todas las princesas Y príncipes Oh, no Un unicorn Me gusta El unicornio ¿Les gusta? Van a dormir calentita Y creo que llegó Spider-Man Me parece Hola Spider-Man ¿Cómo estás? ¿Viniste a defendernos? ¿Sí? Se le encogió Creo que la La capucha La máscara ¿Están listas ¿Están listas para la música? ¿No vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? No, gente Felicidades Gracias Chicas Venga La princesa Las familias grandes La preparación También ¿Están todos? La preparación También Chis Muy bien Todos preciosos Todos muy bonitos Tenemos al DJ Tony Muchos superhíros Muchos superhíros Está por empezar la fiesta Belén Ok ¿Estamos listos para bailar? Sí Sí Ahí está el DJ Mirá ¿Qué música quieren bailar? Barbie ¿Cuál quieren? Barbie ¿Cuál quieren? Barbie 5-5 DJ Tony Para todos A bailar A bailar Analia Todos a la pista Dale mamita Dale mamita Todos a la pista ¿Qué decidí hacer? ¿Qué hará la carta y usted El DJ ¡Gracias! 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 Luka va a demostrar como se baila esto Está enojado Luka Dale la mano Analia le va a demostrar, Anabella Luka va a demostrar como se fuera el agua Como se fuera el agua Gusta não, man Rai, tomá Luka Lukad 달�etina Lukad 달�etina Lukad 달�etina Lukad 달�etina Lukad 달�etina Lukad 달�etina Lukadż Lukad della lukad ¡Vamos! 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 ¡Una ronda! ¡Un ronda! ¡De la mano! ¡Una ronda! ¡Grande! ¡Vaya! ¡Vuelta! ¡Vuelta! otra, otra otra con la foto Luca vuelta la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tenemos acá? Un gordito. ¿Me voy a contratar? Me in the middle, in the middle. No, 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 no. ¿Por qué no te mandas en el medio? ¿Por qué no te mandas en el medio? ¿Por qué no te mandas en el medio? Hola, Jotito. Oh, gracias, Fácil. Buena gordita. Buena gordita. ¡Mamá! Para la fotito ¿Están listas? ¿Estás tomando agua de Capitán América? ¿Estás tomando agua de Capitán América?